Contigo Tus ojos Llenan de luz Soñar contigo Es como respirar No sé si no sabes ya Como Como de su calor Te busco Y la luz del sol Tu luz Me ilumina bien Tu camino de luz Tu camino de luz Me llevo hasta el final De ti es en mi corazón De ti sale mi música Y ya te pude ver Te sentí Sentí tu respirar Jamás Pude olvidar Me da salte para volar Dibujo Dibujo En el cielo azul Me ilumina bien Bien Tu camino de luz Tu camino de luz Me llevo hasta el final En ti es en mi corazón En ti es en mi corazón Tu camino de luz Tu camino de luz Tu camino de luz Me llevo hasta el final En ti es en mi corazón Te sale mi música 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 Música